Organización La organización de los utensilios es básica alrededor de la máquina de café para facilitar su limpieza. Vamos a necesitar un mínimo de tres pinceles y cuatro paños para ayudarnos en la limpieza. Es necesario un pincel para limpiar los portafiltros antes de insertarlos en el grupo, otro pincel para la limpieza del polvo del café en la zona del molino y un tercero para limpiar la ducha de la máquina. El primer paño estará en un plato. En la bandeja calienta tazas. Debe estar ligeramente húmedo. Con él, limpiaremos el vaporizador antes y después de cada uso. El segundo paño, también húmedo, se situará en la bandeja inferior. Con él repasaremos la bandeja tras purgar la ducha antes de la elaboración de los cafés. El tercer paño, este seco, se ubica en el mueble cafetero. Con este, limpiaremos los residuos que se ocasionen en el servicio. Por último, el cuarto paño sirve para limpiar los restos de café depositados en el portafiltro tras la extracción de la pastilla. Lo colocaremos en el delantal del barista. El siguiente paso es comprobar la limpieza de los casillos, filtros y mobiliario. Después verificaremos la colocación de las tazas sobre la parte superior de la máquina de café, donde reciben el calor que desprende la caldera interior, manteniéndolas a una temperatura óptima de servicio, 40 grados. Para garantizar esta temperatura, no se deben apilar más de dos alturas y con la boca hacia arriba, de modo que al acercárnoslas, no nos quememos los labios.